Pachico, te hice un hueco aquí por si quieres bajar No, gracias Chopi Pues pues, baja la mano, baja la mano ya Pillamos hierro, pillamos diamante Hacemos un cubo Y pillamos un jugo de obsidiana porque tenemos que hacer un portal al nether Y os estaréis preguntando Pachico, ¿para qué demonios tienes que ir al nether? Pues, salimos de aquí Y volvemos a base Pero no sin antes Destruir las pruebas Vamos allá Bien, quiero que estéis muy atentos a partir de ahora Lo que tenemos que hacer es un portal